¡Jeje! ¡Jobrito! Oye esa cumbia que buena esa, vamos a tampoco a maspear Oye esa cumbia que buena esa, vamos a tampoco a maspear Oye esa cumbia que buena esa, vamos a tampoco a maspear Oye esa cumbia que buena esa, vamos a tampoco a maspear ¡Hey! La comida del campo, la comida del campo ¡Hey! La comida del campo, la comida del campo, la comida del campo Oye esa cumbia que buena esa, vamos a tampoco a maspear Oye esa cumbia que buena esa, vamos a tampoco a maspear Oye esa cumbia que buena esa, vamos a tampoco a maspear ¡Hi! 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 Vamos a bailar, vamos a bailar Todo el mundo a bailar, todo el mundo a bailar Todo el mundo a bailar Así, 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 así ¡El sueño! ¡Vadras, vadras, vadras, vadras! ¡Vadras, vadras, vadras, vadras!